Hola, soy Francis, te estoy hablando desde Francis te ayuda y voy a explicaros cómo poner vuestro logotipo, vuestra foto o vuestra imagen corporativa para ir creando marca y para desarrollar vuestra marca personal para que la gente la vaya viendo y para personalizar vuestros vídeos. Nos iremos a gestor de vídeos, en gestor de vídeos nos vamos a configuración del canal, en configuración del canal nos vamos a programación in vídeo y aquí en programación in vídeo tenemos dos posibilidades. Tenemos la posibilidad de añadir una marca de agua que sería añadir tu foto o añadir tu logotipo, mejor tu logotipo para crear marca personal o marca corporativa y destacar un vídeo de la lista de reproducción. Bueno, vámonos a añadir una marca de agua, nos vamos aquí, podemos seleccionar entre estas tres posibilidades, yo voy a seleccionar esta porque creo que es la que mejor se va a ver y selecciono el archivo desde mi ordenador. Lo tengo aquí, lo tengo aquí, lo salvo, la marca de agua ya está subida, lo salvo y aquí ahora tú puedes decidir en qué momento quieres que se vaya a mostrar a la hora de inicio que tú quieras, la hora de inicio tú decides si a los 10 segundos, a los 5, qué duración va a tener, si va a tener 30 segundos o 60 segundos o el final del vídeo, si solo quieres que sea el final del vídeo, también puedes decidir los segundos o lo que yo os aconsejo que sea durante todo el vídeo, entonces durante todo el vídeo lo actualizas y a partir de ahora va a salir esta foto en todos los vídeos en su canal de YouTube, hoy la estrella eres tú, y vamos a ver por ejemplo este vídeo. Veis como aquí sale y encima te dice el canal al que pertenece ese logotipo y los suscriptores que tiene, y si le pinchas puede ir directamente al canal donde la gente que no está suscrita se puede suscribir. Bueno, espero que os haya gustado y que os haya servido. Un saludo, nos vemos en otra ocasión.